Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo que mucha gente nos había pedido que explicáramos. Hoy vamos a ver la diferencia entre PIC y RMS, que son dos formas de medir el nivel de la señal. ¿Cómo podemos explicarlo bien? Para que lo podáis entender de una forma muy fácil y muy sencilla, que ya sabéis que nos gusta explicarlo de tú a tú y no ponernos a explicar cosas muy técnicas, porque muchísima gente está empezando y otros, aunque están más avanzados, muchas veces, a mí, por ejemplo, me gusta que me hablen de una forma más de ir por casa, porque muchas veces, de una forma técnica, no terminas de entender muchas cosas. He cargado un bombo, un loop, lo podemos ver, y entonces vamos a ver la diferencia entre los PIC y los RMS. A ver, ¿qué es PIC? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de PIC? PIC indica los picos de una señal, por lo tanto, PIC analiza la señal de una forma rápida. Es decir, cuando analizamos el PIC, estamos analizando esta zona que veis aquí, los picos de una señal. En este caso, al cargar un bombo, pues veis que tiene su pico. Y RMS indica un valor promedio que sería una forma más parecida a la forma que las personas escuchamos, la forma que tenemos de escuchar nosotros. Por lo tanto, el RMS analiza la señal de una forma un poco más lenta. El RMS se centraría en analizar la zona esta más céntrica del bombo. El PIC sería lo de arriba y el RMS lo de abajo, ¿vale? Seguid el ratón, por si no lo veis. Vale, entonces, ¿y para qué sirve esto? ¿A mí para qué me va a servir saber esto? Si yo hago mi tema y lo saco y suena de puta madre. Bueno, saber esta diferencia te puede ayudar en el momento en el que vayas a utilizar los compresores. Para poder hacer mejores mezclas, para poder sonar mucho mejor. Ya que puedes cambiar la compresión dependiendo de cómo lo hagas. Y esto lo vamos a ver con un ejemplo práctico. Vamos a comprimir el bombo. Vamos a cargar aquí, plugin de efectos. Vamos a buscar el compresor. Ya lo tenemos aquí, ¿vale? Voy a quitar esto, voy a cerrarlo. Y el compresor le voy a poner el ataque al mínimo. No vamos a tocar nada más, ¿vale? No vamos a tocar ningún parámetro por ahora porque solo nos vamos a centrar en lo que estábamos hablando. Por lo tanto, he puesto un ataque rápido para que veamos este ejemplo. Entonces, si nos fijamos, aquí en análisis, ¿vale? Podemos analizar los pick y podemos analizar los RMS. Entonces, voy a ponerle play. ¿Vale? Y veis que aquí pone menos 8. Y ahora voy a poner en pick. Vale, y voy a ponerle play otra vez. ¿Veis como menos 9,4? ¿Por qué? Como os decía, pick analiza de una forma más rápida. Y analiza los picos que están un poco más arriba. ¿Vale? Entonces, en pick comprimirá más, como habéis podido ver, que en RMS comprimía y estaba a menos 8, pero en pick estaba a menos 9,4. Es un decibelio y medio, más o menos, más que habrá comprimido. Por lo tanto, en RMS comprimen menos al no incluir esos picos, ¿vale? Pick comprimen más porque tiene que comprimir toda la señal de arriba a abajo. Y RMS, como solo responde a un valor promedio, es como si sacara una media. Entonces, por decirlo de alguna forma, ¿eh? Entonces, no comprimirá tanto. ¿De qué me puede servir a mí conocer la diferencia esta a la hora de comprimir? Que es lo que estábamos diciendo. Pues si queremos comprimir un bombo y comprimir los picos, lo mejor es que lo pongamos en pick. Comprimirá mucho más. Muchas veces, cuando comprimimos, no comprimir de la forma adecuada nos puede generar muchos problemas. Y a la hora de mezclar compresor es una cosa muy importante. Porque cuando comprimimos voces, por ejemplo, no es lo mismo comprimir un bombo que comprimir una voz. Eso lo veremos en otros videotutoriales. Veremos los compresores. Por eso no me quería meter en otros aspectos del compresor ni en otras opciones. Solo quería que vierais la diferencia entre el pick y el RMS. Por lo tanto, un resumen. El pick y el RMS medirían la señal de forma diferente. El pick mediría más los picos. Y el RMS se asemejaría más a la forma que tenemos nosotros de medir. Algo más natural, más promedio. Tú cuando escuchas, no estás escuchando un bombo y no escuchas el pico si un bombo pica más que el otro. Simplemente escuchas el tema de una forma más lineal, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, esta sería la diferencia entre el pick y el RMS. Mucha gente ha preguntado que explicáramos la diferencia entre el pick y el RMS. Aquí tenéis este pequeño ejemplo. Si tenéis más dudas, podéis ponerlas en los comentarios. Y haremos vídeos para que podáis ver más cosas. Esperamos que os guste, le podéis dar a like. Y si te ha gustado, pues puedes suscribirte para ver muchísimos vídeos más. Nos vemos en próximos videotutoriales. Chao.